Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de qué es lo que sucede afuera de los agujeros negros que han estudiado recientemente en las clases pasadas. Ustedes recordarán que en la clase última nos ocupamos de órbitas de partículas con masa y también de fotones alrededor de agujeros negros de Schwarzschild, o sea, agujeros negros que son descriptos por la métrica de Schwarzschild. Esta métrica está caracterizada por un único parámetro, que es la masa del agujero negro, y son soluciones que son esféricamente simétricas y de vacío. Para poder estudiar las órbitas y las trayectorias de las partículas en el entorno de los agujeros negros recurrimos a la métrica y a la ecuación geodésica. En el caso de las partículas con masa, lo que recurrimos al tiempo propio, igualando el intervalo a la velocidad de la luz por el tiempo propio. Y en el caso de los fotones, de las partículas que son nulas en el sentido que se mueven a la velocidad de la luz, el intervalo siempre es cero, así que lo igualamos a cero. Luego, utilizando las simetrías del espacio-tiempo, en particular la simetría asociada al tiempo, ya que son soluciones que no cambian con el tiempo, y las simetrías asociadas a la isotropía del espacio, llegamos a las ecuaciones del movimiento, pasando por las constantes del movimiento, que básicamente vimos que eran la energía y el momento angular de las partículas, que entran en interacción con el sistema siempre y cuando las partículas fueran partículas de prueba. Eso nos llevó a determinar cómo es el potencial efectivo para el movimiento de las partículas, y para cada momento angular de inyección de las partículas, tenemos un potencial efectivo, en cuyo mínimo viene dada la órbita circular estable, y también vimos que hay otras órbitas ligadas, que tienen un punto de mayor acercamiento y uno de menor acercamiento al agujero negro, y también vimos que hay trayectorias que no son ligadas, las partículas que se acercan al agujero negro son deflectadas, se van y nunca más vuelven. Muy bien, la última órbita estable, la más cercana posible al agujero negro, vimos que queda a seis radios gravitacionales en el caso de Schwarzschild. Ahora podríamos repetir ese tipo de análisis que realizamos para el caso de agujeros negros más complejos, por ejemplo, para el espacio-tiempo de Kerr, un espacio-tiempo que caracteriza a un objeto compacto en rotación, y por lo tanto la métrica de Kerr, como habíamos visto, es bastante más complicada que la métrica de Schwarzschild, queda caracterizada no por un número, que es la masa, sino por dos números, que son la masa y el momento angular específico del agujero negro. La métrica tiene además un término cruzado en el tiempo y la coordenada angular phi, eso se debe a la rotación del agujero negro, y las propiedades ustedes ya las han estado estudiando, como la presencia de dos horizontes, la presencia de la ergosfera alrededor del agujero negro de Kerr, y otras peculiaridades. Aquí hay una simetría que antes teníamos, que ahora no tenemos, que es la simetría con la isotropía del espacio. Ahora hay una dirección preferencial en el espacio, dada por el eje de rotación del sistema. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer, si queremos calcular las órbitas, es fijar la coordenada tita. En general, a uno le van a interesar las órbitas en el plano ecuatorial del sistema, hacia el plano que es perpendicular al eje de rotación. Entonces, uno si quiere estudiar qué pasa con las partículas que se mueven sobre ese plano, lo que hace es fijar tita igual a pi sobre 2. Eso nos lleva al plano ecuatorial, entonces todos los diferenciales de tita en la métrica de Kerr desaparecen, se hacen iguales a cero, y la métrica queda como eso que ustedes están viendo ahora en pantalla. Aquí en esta anotación que estoy utilizando, Mu es un radiogravitacional. Y A es el momento angular específico del agujero negro rotante. Delta, ustedes recordarán, vimos su definición cuando vimos agujeros negros de Kerr, es una expresión más compleja. Y bueno, entonces lo que básicamente podemos hacer es aplicar el mismo procedimiento a partir del intervalo y de la ecuación geodésica para determinar el potencial efectivo y las ecuaciones de movimiento. Aquí las constantes de movimiento van a ser esta K que aparece aquí, y esta H que también aparece. Vamos a tener estas constantes que en el caso de que A tiende a cero, o sea que el spin tiende a cero, y la métrica se reduzca a la métrica de Schwarzschild, K va a tender a la energía que habíamos visto antes, y L al momento angular específico. Ahora, con esto lo que podemos hacer es llegar a una expresión, luego de una álgebra que es bastante complicada, así que ustedes si quieren pueden seguirla, por ejemplo, en el libro de Hobson, a la expresión del potencial efectivo, que es esta que ustedes tienen aquí. Entonces podemos, en función del potencial efectivo, obtener las expresiones para la energía y para el momento de una partícula que se mueve a una distancia R del agujero negro. En estas expresiones complejas que aparecen acá, el álgebra no se las reproduzco porque es muy complicado, ustedes la pueden intentar hacer siguiendo algunos de los textos que les mencioné, esta U es simplemente 1 sobre R, o sea que todo esto depende de R, la energía de la partícula va a depender de la distancia al agujero negro, pero ahora también va a depender del spin del agujero negro, cosa que antes nosotros no teníamos en la energía de la partícula. La partícula, fíjense, que tiene acá un signo más y un signo menos, la expresión puede ganar o perder energía, tener más o menos energía, de acuerdo a cómo es el movimiento de la partícula respecto al spin del agujero negro. Muy bien, entonces, bueno, imponiendo las condiciones de órbita circular, o sea, imponiendo que no haya aceleraciones ni velocidades radiales, lo que obtenemos es una ecuación que nos va a dar cuál es la última órbita estable, perdón, sí, la última órbita estable para distintos valores del spin, que es esta ecuación que está aquí, que como ustedes ven es una ecuación cuadrática en R, pero que va a depender de la masa del agujero negro y va a depender del spin del agujero negro. O sea, las órbitas, la localización de la órbita para una dada energía y un dado momento de la partícula va a depender del spin del agujero. En el caso de que el spin sea cero, fíjense que estos dos términos que están aquí se van a cero, y la órbita nos va a quedar básicamente en seis radios, la última órbita estable nos va a quedar en seis radios gravitacionales, como en el caso de Schwarzschild. Ahora, en el caso de Kerr, bueno, dónde está la última órbita estable va a depender del spin del agujero. El caso más sencillo es aquel en el cual el spin es igual a uno, o sea, es un agujero negro máximamente rotante. En el caso de un agujero negro máximamente rotante, entonces tenemos la mayor aproximación de la última órbita estable a el horizonte de eventos. Si ustedes resuelven la ecuación haciendo A igual a uno, lo que van a obtener es que la última órbita estable va a estar a un radio gravitacional, o sea, mucho más cerca del agujero negro de lo que estaba en el caso de un agujero negro de Schwarzschild. Ahora, fíjense que acá hay un signo más y un signo menos, esto depende de si la partícula rota en la dirección de que está rotando el agujero negro, o si rota en la dirección opuesta al agujero negro. Entonces, si consideramos el sentido de rotación opuesto al agujero negro, la última órbita estable nos va a quedar mucho más lejos, nos va a quedar a nueve radios gravitacionales que incluso es más lejos de lo que quedaba la última órbita estable en el caso del agujero negro de Schwarzschild. Entonces, fíjense que esto también nos sirve saber dónde está la última órbita estable, para ver cuánta energía se puede extraer del agujero negro largando una partícula desde el infinito. Si yo largo una partícula en reposo desde el infinito, la dejo caer hacia el agujero negro, la partícula va a ganar momento angular a medida que se aproxime al agujero negro, por más que yo la arroje radialmente, y va a empezar a orbitar alrededor del agujero negro, la energía que va a entregar esa partícula va a ser uno menos la energía inicial, en unidades de mc cuadrado, en reposo en infinito tiene mc cuadrado, menos la energía que tiene en la última órbita estable, que va a ser uno sobre raíz de tres, que sale de la ecuación anterior, mc cuadrado. Entonces, eso significa que la energía que va a tener que perder la partícula para pasar desde el infinito a la última órbita estable, va a ser del 42% de la energía en reposo en el infinito. Ese es un número gigantesco, ustedes piensen que la fusión nuclear produce menos del 4% de transformación de energía en reposo en radiación. Entonces, como una partícula, la única forma de perder esa energía es emitiendo radiación, tenemos que el proceso de acreción a un agujero negro de Kerr puede ser extraordinariamente eficiente a la hora de producir radiación. Aquí tienen ustedes un gráfico de cómo depende la última localización de la última órbita estable, que está aquí en unidades de radios gravitacionales, en función del spin de la óptima novia. El caso de spin cero es el que corresponde a Schwarzschild. Entonces, en Schwarzschild tenemos que la última órbita gravitacional está a seis radios gravitacionales. A medida que aumentamos el spin, una partícula que sea corrotante, o sea que rote en el mismo sentido que el agujero, va a tener su último órbita estable cada vez más y más cerca, hasta que en el caso límite de spin igual a uno, va a estar a un radio gravitacional como dijimos. Y todos estos otros valores se calculan, resolviendo numéricamente la ecuación esa que teníamos en el video grafo anterior. Entonces, por ejemplo, si el spin es de aproximadamente 0.4 del máximo, entonces aproximadamente la última órbita estable va a estar a cuatro radios gravitacionales. Siempre por poco que rote el agujero, la última órbita estable, si la rotación de la partícula es en la dirección que rota el agujero negro, va a ser más cercana al horizonte de eventos que en el caso del agujero negro de Schwarzschild. En el caso contrarotante, o sea que rote en la dirección opuesta al agujero negro, la situación es al revés. Cada vez va a mayor spin corresponder una última órbita estable más distante al agujero negro. En el caso maximal, llegamos a nueve radios gravitacionales. Y aquí, en este otro gráfico, el que está a la derecha, tenemos la energía de la partícula expresada en unidades de la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, en función del spin. Entonces fíjense que esta es la energía que entrega la partícula para llegar hasta la última órbita estable, que en el caso de una partícula con spin 1, va a ser de casi la mitad de la energía en reposo. Bueno, eso respecto a las partículas que tienen masa. ¿Qué pasa con los fotones? Bueno, con los fotones de nuevo, la situación se resuelve de la misma manera, encontrando los ceros del potencial efectivo. Ahora, cuando hacemos eso, de nuevo, la matemática es más complicada, porque la métrica es más complicada y el potencial efectivo es más complicado. La órbita circular de los fotones va también a depender de cómo es el sentido de la rotación de la partícula respecto al agujero negro, del fotón en este caso. Más es para cuando hay rotación en el mismo sentido y menos en el sentido opuesto. Entonces, en el caso de que el spin sea cero, de nuevo recuperamos la expresión de Schwarzschild y la órbita circular de los fotones, que es inestable, queda a tres radios gravitacionales. En el caso de que eso no sea así, ese valor va a cambiar de acuerdo a cómo cambia el spin. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo queda ubicada la órbita de los fotones, en el caso de un agujero negro de Kerr, con un spin de 0.8 del máximo posible. Fíjense que queda fuera de la ergosfera, si la ergosfera es esta partecita que está acá, creo que es en color rosa. Pero bueno, para otros valores del spin puede quedar adentro de la ergosfera. Cuando la órbita queda dentro de la ergosfera, bueno, ahí hay efectos adicionales que distorsionan la trayectoria de los fotones, porque el fotón se ve obligado a corrotar con el espacio-tiempo. Y eso nos lleva a trayectorias de fotones que en el espacio de Kerr son mucho más complicadas que las que vimos cuando vimos el lence gravitacional en la clase pasada. Acá ustedes tienen los cálculos de las trayectorias de fotones que están siendo arrojados a un agujero negro de Kerr desde el lado izquierdo de la imagen. El agujero negro es esta bola que está aquí en el centro. El eje de rotación va según el eje vertical. Fíjense que de acuerdo al parámetro de impacto y de acuerdo a si rota hacia la izquierda, en la parte de arriba o hacia la derecha, perdón, si rota hacia la derecha en la parte de arriba y hacia la izquierda en la parte de abajo, las trayectorias cambian significativamente. Entonces podemos tener, por ejemplo, fotones que vienen en el caso de la contrarotación en una dirección, llegan muy cerca de la ergosfera y se invierte su dirección de movimiento. Pueden salir en distintas direcciones. Entonces es muy difícil calcular las trayectorias de los fotones. En general se utilizan computadoras para construir las imágenes de los agujeros negros rotantes. Acá tienen otro ejemplo, donde ustedes pueden ver la enorme dispersión que ocurre de los fotones cuando se acercan al agujero negro. Incluso aquellos que entran en la ergosfera, fíjense que sufren trayectorias muy complicadas. Por ejemplo, un fotón que sale de aquí, vamos a seguirlo. Sale de aquí, va según mi cursor, se aproxima al agujero negro, y aquí es invertida la dirección de su trayectoria, ahora se mueve así, hasta que finalmente vuelve a salir así, se va para este lado. O sea, uno lo termina viendo desde cualquier otra dirección. Hay otro efecto muy interesante que se produce en el entorno de agujeros negros debido a los efectos de este spin del que estamos hablando, de la retación del agujero negro. Y ese efecto ocurre sobre líneas de emisión que son producidas cerca del agujero negro. El agujero negro puede estar, por ejemplo, rodeado por un disco, como ya vamos a ver más adelante. Y ese disco está hecho por materia, y en esa materia hay átomos. Por ejemplo, podemos tener átomos de hierro, el hierro, como ustedes saben, es sintetizado en el interior de las estrellas. Y por lo tanto, si la creción proviene de estrellas, es de esperar que haya hierro en el disco de acreción, entre otros elementos. Ahora, el hierro es muy difícil de disociar, entonces permanece, a diferencia, por ejemplo, del hidrógeno o del helio, que rápidamente se disocian. La línea característica que emite el hierro cuando es excitado está aproximadamente en 6.7 kiloelectrón volt. Es una línea delgada centrada en esa longitud. Ahora, si está siendo producida en un disco de acreción, ese disco va a estar rotando. Entonces, de acuerdo a la dirección de la rotación respecto al observador, vamos a recibir líneas de hierro que van a estar más o menos corridas en forma continua, porque la rotación es continua, hacia el rojo o hacia el violeta cuando se acercan las líneas. Entonces, eso deforma la línea creando una línea que es ancha. Ahora, de un lado, además de los efectos debidos al movimiento doper de la materia, vamos a tener el agujero negro. Del otro lado, no va a estar el agujero negro. Entonces, si la materia es producida cerca del agujero negro, vamos a tener un efecto de corrimiento al rojo adicional debido a la métrica del espacio-tiempo cerca del agujero negro. Entonces, los cambios, las deformaciones que tiene la forma de la línea del hierro en las cercanías de un agujero negro tiene la huella de cómo es la métrica del espacio-tiempo a esas distancias. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí ustedes tienen el ejemplo de tres líneas de hierro. La continua, la de trazos y la punteada. La continua tiene un agujero negro que es levemente rotante al 10% de la velocidad máxima de rotación. Es esta línea que tienen acá. La línea de rayas rota 0.5 y la línea punteada rota al máximo permitido prácticamente. 0.9 Entonces, fíjense ustedes que hay ciertos rasgos que se van acentuando a medida que el spin del agujero negro se va incrementando. O sea, la línea se extiende más hacia la hacia la izquierda, digamos, el agujero negro está en esa dirección. y eso se debe a un mayor corrimiento hacia el rojo, pero es un corrimiento hacia el rojo de efecto gravitacional. Entonces, uno puede utilizar la forma de la línea para sondear el espacio-tiempo alrededor del objeto que está acretando. Entonces, es posible de esa manera verificar si la métrica de Kerr es una descripción correcta del espacio-tiempo o no. Y la respuesta es que sí, es una descripción extremadamente correcta. Fíjense, acá tienen estos puntos que ven ustedes con barras de error, son las líneas efectivamente observadas de una fuente real por un instrumento de rayos X, un satélite. Esto es de una galaxia marcariana donde hay un agujero negro supermasivo que está acretando. fíjense que esta es la línea ancha normalmente predicha, fíjense que el pico de la línea ancha está más o menos en 6.7 kiloelectron volts, como les dije, pero después tenemos los efectos que produce la deformación. El ancho este lo da la dispersión Doppler por la velocidad, la parte del disco que se mueve hacia nosotros y la parte del disco que se mueve en dirección contraria, pero después este cuernito que aparece aquí es un efecto puramente relativista debido a el corrimiento al rojo del espacio-tiempo y ese corrimiento al rojo del espacio-tiempo depende directamente del coeficiente tt de la métrica. Fíjense que el ajuste entre los puntos y la predicción de la relatividad general basada en la solución de Kerr es extremadamente buena para el error que tenemos en los puntos pero claramente aquí se ve un levantamiento de la línea que es lo que uno esperaría de ser correcta la solución de Kerr. muy interesante y esto les permite vislumbrar algunas formas en las cuales podemos explorar o mapear la métrica de Kerr a distintas velocidades de rotación distinta va a ser la distancia a la cual va a estar la última órbita estable que es la más brillante el grueso de la línea de hierro que nos llega proviene de ahí entonces si observamos agujeros negros con distinta velocidad angular de rotación vamos a estar sondeando el espacio-tiempo a distintas distancias del agujero negro desde un radio gravitacional hasta nueve radios gravitacionales interesante muy bien ahora ustedes vieron que estos cálculos son complicados estos cálculos de las órbitas de las partículas hay que hacer un montón de cuentas entonces muchas veces uno para hacer algún trabajo cuando está tratando de modelar por ejemplo la materia alrededor de un oscuro negro o quiere calcular una trayectoria lo que conviene muchas veces si uno no quiere un grado de exactitud muy muy grande es utilizar lo que se conoce como un pseudo-potencial un pseudo-potencial newtoniano ¿qué es eso? es algo que no es el potencial de newton el potencial de newton es g por la masa del objeto sobre r básicamente el pseudo-potencial es un potencial ficticio no representa nada en la realidad pero que ajusta bastante bien si uno lo utiliza con las ecuaciones de newton el comportamiento de las partículas relativistas en relatividad general entonces el más conocido y utilizado de estos potenciales es el encontrado por Bodan Pachinsky y por Paul Witta en el año 1980 que para el caso de un agujero negro de Schwarzschild o sea no rotante que tiene masa m tiene esta forma sencillita que ustedes ven acá el potencial es menos g por m sobre r menos dos veces el radio gravitacional donde ustedes se acuerdan que el radio gravitacional a su vez es gm sobre c cuadrado entonces con esta expresión sencilla y utilizando la ecuación de Poisson ustedes pueden calcular con una aproximación buena si me acuerdo bien está al nivel del 9% unos resultados que imitan a los resultados de la relatividad general pero sin necesidad de utilizar la relatividad general con esto se obtienen por ejemplo el mismo comportamiento de las órbitas keplerianas para partículas libres que en el caso de la teoría exacta sobre todo si uno no está demasiado cerca del agujero y si las partículas no son relativistas si las partículas son relativistas entonces hay que hacer algunas correcciones para tener en cuenta esos efectos y poder seguir utilizando una gravedad newtoniana entonces esas correcciones fueron halladas por Abramowicz y compañía Marek Abramowicz en 1996 o sea la corrección básica es hay que reemplazar la velocidad digamos que estábamos obteniendo con el pseudo potencial newtoniano y hay que aplicarle una corrección con un factor de Doppler que se obtiene de esta manera con esto el acuerdo con la relatividad general mejora al nivel del 5% esto también puede ser útil en algún caso obviamente si uno quiere la trayectoria exacta no le queda otra que ir a las ecuaciones que vimos antes muy bien con esto termino mis observaciones sobre dinámica alrededor de agujeros negros dinámica no perturbativa pues son siempre partículas que no afectan la métrica y vamos a pasar a considerar otras propiedades de los agujeros negros en particular vamos a pasar a hablar de termodinámica de los agujeros negros ustedes dirán inmediatamente cómo podemos hablar de termodinámica de un agujero negro si vimos que un agujero negro es un objeto simple de hecho es más simple que un electrón porque tiene menos propiedades que el electrón el electrón tiene carga eléctrica tiene masa tiene fin tiene número electrónico el agujero negro si es de georgie solo tiene una propiedad la masa si ustedes saben la masa saben todas las demás propiedades saben cuál es el radio saben dónde está el horizonte etc entonces uno está acostumbrado de termodinámica que la termodinámica es una propiedad de sistemas de gran número de partículas y no de objetos individuales bueno vamos a ver cómo podemos arribar a una termodinámica de agujeros negros la primera observación que podemos hacer es la siguiente que fue hecha por Beckenstein a principios de los años 70 la superficie de un agujero negro de Schwarzschild en tres dimensiones es 4pi por r al cuadrado donde r es el radio de Schwarzschild si reemplazamos ahí el radio de Schwarzschild con su expresión que es g por m sobre c cuadrado nos va a quedar que el área de un agujero negro de Schwarzschild es 16pi por g cuadrado por m cuadrado por c cuadrado sobre c a la cuarta perdón fíjense que la única cosa y que no es una constante es la masa y entonces fíjense en dos hechos el primero es que de un agujero negro no sale nada entonces si no sale nada la masa no disminuye si la masa no disminuye entonces el radio y por lo tanto el área del agujero negro no disminuye ahora que pasa si yo tiro una masa de prueba llamémosle delta m al agujero negro bueno como hemos visto esa masa se va a acelerar hacia el horizonte de eventos y va a cruzar el horizonte de eventos en algún momento ese proceso es irreversible en el sentido de que nunca va a volver a salir cuál es la masa del agujero negro luego de que yo arrojé mi masa de prueba delta m va a ser m la masa original más delta m o sea que si vamos a la fórmula que tenemos escrita en pantalla vamos a tener que el área del agujero negro se va a ver incrementado ahora qué tipo de interacciones puede sufrir el agujero negro con el entorno y debido a la naturaleza de los agujeros negros son siempre en una única dirección posible las cosas pueden caer al agujero negro pero nunca pueden salir del agujero negro eso significa que en toda interacción el agujero negro siempre va a aumentar su masa nunca la va a disminuir ahora hay otra cantidad en la física que se comporta de la misma manera si uno no hace trabajo sobre el sistema permanece constante pero si uno hace trabajo sobre el sistema la propiedad en cuestión aumenta Beckenstein observó que esa propiedad es la entropía entonces se preguntó a sí mismo será acaso el área del agujero negro un análogo de la entropía no podremos asignarle a los agujeros negros una entropía o algún concepto de entropía ya que las propiedades formales de la entropía son satisfechas por el área del agujero negro entonces esa famosa hipótesis de Beckenstein no la podemos escribir de esta manera toda variación de la entropía es siempre el trabajo efectuado sobre el sistema dividido la temperatura la cual se efectuó el trabajo entonces acaso para un agujero negro podamos escribir que la variación de la entropía del agujero negro es la variación que producimos en la masa debido a la interacción que tuvo el agujero negro sobre una cierta temperatura que en principio podríamos asociarle al agujero negro ahora ¿cómo podemos llegar a estimar la temperatura del agujero negro si el agujero negro dijimos que es una región del espacio-tiempo no está hecho de átomos por ejemplo o sea la temperatura ustedes saben es simplemente de un cuerpo una medida de valor medio de vibración de la energía cinética de las moléculas que forman ese cuerpo en el agujero negro no hay moléculas como le puedo asignar la temperatura bueno fíjense que si algo queda atrapado una partícula un fotón en el agujero negro esa partícula dentro del agujero negro va a tener una longitud de onda en el caso de un fotón que va a ser siempre digamos menor que el radio de perdón menor que el radio de Schwarz obviamente porque está contenida adentro del radio de Schwarz si la longitud de onda fuera mayor que el agujero negro la partícula podría aparecer afuera de la longitud de onda entonces la longitud de onda la podemos escribir como h partida por c sobre k por t donde k es la constante de Boltzmann entonces si aquí esta esta proporción la reemplazamos por una constante esa constante la llamamos seda de esta ecuación lo que nos queda al igualar el radio de Schwarz a 2GM sobre c cuadrado es que seda a la menos 1 si la pongo a este lado este lado seda nos va a quedar que seda por h partida c sobre k por t es igual a 2GM sobre c cuadrado de donde puedo como todas estas cosas son constantes puedo despejar t entonces la temperatura que le puedo asociar al agujero negro va a ser inversamente proporcional a la masa del agujero negro fíjense que interesante cuanto más masa el agujero negro mayor va a ser su área mayor va a ser su su radio pero menor va a ser la temperatura que le podemos asociar o sea la temperatura de un agujero negro pequeñito por ejemplo un agujero negro estelar va a ser más elevada que la temperatura de un agujero negro supermasivo y si tenemos el concepto de temperatura entonces podemos volver a nuestra ecuación original y podemos integrar para obtener la entropía la entropía del agujero negro entonces lo que hacemos es integrar esa expresión que está allá arriba reemplazando simplemente la temperatura por esto que acabamos de deducir recién y digamos en vez de escribir el área como 4 pi r de Schwarzschild al cuadrado simplemente ponemos diferencial de área de agujero negro y el resultado de la integral nos da que la entropía del agujero negro es c al cubo la velocidad de luz al cubo por la constante de Wolfman sobre una serie de constantes 16 pi h partida g y esta constante de proporcionalidad chi por el área entonces es la hipótesis recuperamos la hipótesis original que habíamos hecho que es que el área del agujero negro es proporcional a la entropía pero ahora lo tenemos en forma cuantitativa a esa expresión a esa idea analógica que habíamos tenido muy bien entonces si uno hace un cálculo más detallado utilizando mecánica cuántica esa constante seda que habíamos introducido resulta ser 1 sobre 4 pi básicamente entonces la temperatura del agujero negro de una cierta de una cierta masa ahora la podemos evaluar de esta de esta manera y esto para darles una idea a ustedes más o menos de cuánto vale da un número del orden de 10 a la menos 7 Kelvin si la masa del agujero negro está expresado en masas solares entonces por ejemplo el agujero negro en signos X1 un famoso agujero negro en nuestra galaxia que tiene 14 masas solares va a tener una temperatura que va a ser del orden de 10 a la menos 8 grados Kelvin una temperatura increíblemente baja 10 a la menos 8 grados Kelvin o sea una 100 millonésima de grado Kelvin y la entropía correspondiente la podemos calcular de la misma manera y fíjense que nos da un número gigantesco claro si la temperatura es muy baja la entropía va a ser muy grande ¿por qué? porque en la definición de entropía la temperatura va dividiendo entonces la temperatura muy baja la entropía es gigante la expresión que nos queda para la entropía es de 10 a la 77 unidades de la constante de Planck Joule porque él viene a la menos 1 y eso expresado en masas solares pero al cuadrado entonces de nuevo en el ejemplo anterior de un agujero negro de 10 masas solares acá me queda un 100 cuando lo reemplazo y la entropía me queda de 10 a la 79 un número gigantesco y esto es muy interesante porque nos dice algo muy interesante del universo que que es que la entropía del universo es está dominada básicamente por la entropía de los agujeros negros que son los mayores reservorios de entropía del cosmos fíjense también que la formación de un agujero negro a partir de una estrella por la implosión genera una enorme cantidad de entropía entonces la estrella originalmente antes de colapsar tiene aproximadamente unos 20 órdenes de magnitud menos entropía que el agujero negro al que va a dar lugar la razón por la cual hay semejante incremento de entropía cuando una estrella implosiona y produce el agujero negro es porque toda la estructura original de la estrella desaparece simplemente ustedes imagínense para poder hacer una descripción completa de una estrella tenemos que conocer exactamente de qué está compuesta los trillones de átomos que hay ahí adentro los procesos que están sufriendo la estructura que tiene toda esa estructura es orden ¿no es cierto? o sea hay una estructura de capas con un núcleo donde se puede decir las reacciones tan nucleares procesos de convección del calor hacia la atmósfera todo eso es una gran cantidad de orden que permite que haya procesos físicos que hacen que la estrella tenga la multitud de propiedades que tiene cuando eso implosiona todo ese orden desaparece y lo único que nos queda es un objeto que describimos con un solo número M la masa si rota dos números M y A entonces toda esa estructura ordenada que formaba la estrella desaparece del universo y nos queda algo extraordinariamente simple esa desaparición de orden es lo que refleja el incremento de la entropía en la formación de uno de uno juramento aquí les muestro cómo contribuyen las distintas componentes del universo a la entropía total del universo entonces aquí tenemos la entropía miremos esta columna que está aquí que es la entropía asociada a los objetos que están en esta otra columna en unidades de la constante de Boltzmann entonces por ejemplo los fotones que forman el fondo cósmico de radiación que digamos es omnipresente y es un cuerpo negro por lo cual está en equilibrio y su entropía es máxima tienen una entropía total de orden de 5 por 10 al 89 un número gigantesco los neutrinos los neutrinos que se formaron cuando se formaron los primeros núcleos el equivalente el fondo cósmico de radiación pero de los neutrinos lo que llaman los neutrinos reliquia tienen una entropía que es muy similar también 10 al 89 5 por 10 al 89 si existiese la materia oscura la materia oscura tendría una entropía en total de 10 al 88 el medio interestelar y el medio intergaláctico o sea la materia difusa que está entre las estrellas y las galaxias tiene aproximadamente 10 a la 81 la entropía en unidades de la constante de Boltzmann y todas las estrellas del universo tienen aproximadamente 9.5 por 10 a la 80 de entropía en unidades de Boltzmann ahora fíjense los agujeros negros estelares o sea aquellos que tienen masas de entre 2.5 y 15 masas solares como las que están en nuestra galaxia que hay también en otras galaxias suman aproximadamente 6 por 10 a la 98 o sea prácticamente 10 órdenes de magnitud más que los fotones y 18 órdenes de magnitud más que la materia que forma las estrellas y si vamos a los agujeros negros supermasivos recuerden que la entropía se incrementa con la masa al cuadrado del agujero negro tenemos 3 por 10 a la 104 que es un número gigantesco fíjense si nosotros sumamos todo esto el resultado es básicamente la masa de la entropía de los agujeros negros supermasivos todo esto no es nada comparado con 3 por 10 a la 104 el resultado desde nuevo es 3 por 10 a la 104 porque lo que más contribuye de todo esto más allá de los otros agujeros negros estelares viene a 15 órdenes de magnitud por atrás o sea va a afectar recién en la quinceavo decimal después de la coma del 3.1 entonces que nos dice esto que la entropía del universo directamente está determinada por los agujeros negros y aumenta cuando aumenta la entropía cuando aumenta cuando se hace trabajo sobre los agujeros negros fascinante podría ser que haya agujeros negros que no conocemos por ejemplo agujeros negros masivos en los halos de las galaxias con masas de 10 a las 5 masas solares algunas personas han dicho que eso es posible bueno ahí eso contribuiría aún más y también agujeros negros supermasivos que ahora hemos descubierto con laigo perdón supermasivos no estelares que hemos descubierto con laigo cuyas masas van desde 42 a 140 masas solares entonces esto aporta un 3 por 10 a la 99 en unidades de la constante volvan a la entropía como sea la entropía del universo como ustedes ven está dominada por los agujeros negros muy bien entonces todas estas analogías pero ahora ya expresadas en forma cuantitativa de la termodinámica de los agujeros negros nos permite formular cuatro leyes de la termodinámica de los agujeros negros así como tenemos las leyes de la termodinámica de los sistemas materiales formados por partículas así tenemos termodinámica de los agujeros negros la primera de las leyes igual que en el caso de la termodinámica común es la conservación de la energía ¿qué nos dice eso? nos dice que básicamente la masa de un agujero negro puede variar solamente si básicamente modificamos la entropía la entropía por la segunda ley como vamos a ver solo puede aumentar o bien modificamos el spin si es un agujero negro rotante o bien si modificamos la carga si es un agujero negro cargado no hay otra forma de cambiar la masa del agujero negro si ustedes a esto lo modifican por c cuadrado lo que les queda es energía pasamos de masa a energía por eso es ley de conservación de la energía si ustedes todos estos diferenciales se hacen iguales a cero o sea no se varía la carga no se varía sobre el agujero entonces simplemente la masa del agujero es constante no puede variar la energía se conserva luego tenemos la segunda ley que precisamente anuncia lo que ya hemos dicho al principio de esta parte de termodinámica la entropía nunca decrece es la segunda ley de la termodinámica o sea todos los procesos físicos que involucren agujeros negros van a tener como resultado que el área total la superficie total de los agujeros negros que participan nunca va a de crecer entonces por ejemplo aquí tienen dos diagramas de embedding que nos muestran dos situaciones de interacción de agujeros negros con el entorno miremos primero el de la izquierda este al principio tenemos un agujero negro con una masa con una superficie digamos A1 o sea que a eso le corresponde una masa M1 ahora asumamos que cae materia por un proceso de acreción de materia materia del entorno empieza a caer sobre el agujero negro entonces empieza a caer materia ¿qué pasa? se incrementa la masa del agujero y por lo tanto se va a ir incrementando el área luego del proceso de acreción el agujero negro va a tener un radio mayor y un área mayor de acuerdo a la a la primera y a la segunda ley de la termodinámica ambos de agujeros negros ambos los cuales se van a cumplir ¿sí? ¿y qué pasa si yo por ejemplo tengo dos agujeros negros uno de área a uno como se ve a la derecha y otro de área a dos estos dos son dos agujeros negros originalmente diferentes y separados pueden estar orbitando uno alrededor del otro a medida que van orbitando van produciendo pérdidas de energía por ondas gravitacionales eso no es un sistema cerrado porque es un sistema disipativo ¿sí? entonces la energía no se conserva hay parte de energía que escapa en ondas gravitacionales pero finalmente los dos agujeros negros se van a funcionar creando un agujero negro más grande con una masa que va a tener una superficie correspondiente del agujero negro de A3 entonces A3 va a ser mayor o igual que A1 más A2 en ningún proceso natural puede resultar que A3 sea menor o menor estricto que A1 más A2 o sea no pueden emitirse más ondas gravitacionales de las que permiten las leyes de la conservación de la energía en los agujeros negros luego tenemos la tercera ley que es la llamada ley de NERS que como ustedes ya estarán imaginando hace referencia a la temperatura en la superficie del agujero negro o sea la superficie del agujero negro o sea en el horizonte la temperatura no puede ser cero entonces T igual a cero con A el área del agujero negro distinto de cero es el caso extremo el cual digamos como el cero absoluto en cualquier proceso termodinámico de sistemas materiales no puede ser alcanzado porque cualquier trabajo que uno hace sobre el sistema material necesariamente va a agitar las moléculas entonces siempre va a haber una temperatura ligeramente por arriba de cero bueno de la misma manera no podemos tener en la naturaleza una temperatura que sea exactamente cero sobre la superficie del agujero del agujero negro en la medida que el área sea distinta de cero esa es la tercera ley y luego la cuarta ley de la termodinámica la ley de equilibrio termodinámico nos dice que la temperatura sobre la superficie del agujero negro es la misma básicamente en distintos puntos de cualquier agujero negro que sea una solución axialmente simétrica de la situación y estacionaria de las situaciones de ángeles obviamente si el agujero negro está perturbado porque está sufriendo una fusión y no es una solución estacionaria la temperatura puede cambiar de un punto a otro hasta que tienda de nuevo al equilibrio termodinámico y adquiera de nuevo la forma esférica pero si el agujero negro es estacionario la temperatura es la misma sobre toda la superficie estas son las cuatro leyes de la termodinámica de los agujeros negros muy bien y aquí aparece otra cosa interesante que es la siguiente cualquier objeto que tiene una temperatura al cual le podemos asignar una temperatura emite radiación cualquier objeto que tiene temperatura emite una radiación que es similar a la radiación de un cuerpo negro con la temperatura de ese sistema si ese sistema está aproximadamente en el equilibrio así por ejemplo la superficie del sol tiene una temperatura de 3000 grados Kelvin y el espectro del sol se puede aproximar bastante bien por un cuerpo negro de 3000 con una temperatura pico en la temperatura la distribución planquiana de la radiación de 3000 grados Kelvin entonces podemos preguntarnos ahora si eso es así entonces tendría que haber alguna clase de radiación asociada a los agujeros negros si es que los agujeros negros tienen temperatura ¿cuál sería esa radiación? bueno según la termodinámica la radiación de un cuerpo que tiene una superficie 4 pi por r cuadrado va a ser 4 pi por r cuadrado por la constante de Stefan Bosman por la temperatura la cuarta en el caso del agujero negro r es el radio de Schwarzschild y la temperatura es la que hemos calculado anteriormente entonces si reemplazamos el radio de Schwarzschild y la temperatura por los valores que calculamos anteriormente tenemos que la luminosidad que va a tener el agujero negro va a venir dado por esta expresión donde todo son constantes excepto la masa fíjense que acá tienen 16 pi por la constante de Stefan Bosman la constante de Planck a la cuarta la velocidad de luz a la sexta estos son números reales la constante de la gravitación al cuadrado y la constante de Planck a la cuarta y acá abajo dividiendo tenemos la masa al cuadrado fíjense otra cosa interesante cuanto mayor es la masa menor va a ser la luminosidad del agujero negro lo cual está en concordancia con el hecho de que la luminosidad depende directamente de la temperatura de la cuarta entonces el agujero negro más masivo tiene menos temperatura y por lo tanto va a brillar menos podemos para tener una idea de las magnitudes de las que estamos hablando pasar todas estas constantes darles el valor numérico que tienen y expresar esto en unidades de masas solares en unidades CGS de argios por segundo la luminosidad de un agujero negro debido a la temperatura de su horizonte de eventos es de 10 a la menos 17 dividido la masa al cuadrado expresado en masas solares ergeos por segundo este es un número increíblemente chico para que tengan una idea el sol emite una luminosidad de 10 a la 33 ergeos por segundo o sea que emite 50 órdenes de magnitud más luminosidad que un agujero negro de la misma masa de ahí que el nombre agujero negro siga siendo perfectamente válido también si el agujero negro emite radiación de alguna manera por algún mecanismo que aún no hemos especificado y que de momento no entendemos bueno si pierde radiación entonces va a tener que perder masa también porque esa radiación se está llevando energía y la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y eso significa que si el agujero negro se deja solito ahí en el espacio y no le agregamos no le acreditamos materia no lo perturbamos no hacemos trabajo de tal manera que varíe su masa de acuerdo a la primera ley de la termodinámica de los agujeros negros si no lo dejamos aislado el agujero negro va a radiar a esa pequeñísima tasa que bueno va a tener una vida media en algún momento debido a la pérdida de energía se va a ir achicando 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 y finalmente va a desaparecer cuál es la vida media de un agujero bueno va a depender de su masa entonces para calcular la escala temporal de la vida media del agujero negro lo único que hacemos es dividir la masa del agujero negro por la tasa a la cual pierde masa que es la que vimos recién en luminosidad que es la derivada de más respecto de T fíjense que yo multiplico acá por C cuadrado esto me queda unidades de menos de 100 y cuánto es la vida media de un agujero negro bueno de nuevo para que ustedes tengan una idea podemos reemplazar las constantes por sus valores numéricos y esto nos da del orden de 2.5 por 10 a las 63 veces la masa elevada al cubo en unidades de las masas solares en años para que ustedes tengan una idea la edad del universo es de 13.000 millones de años 13.000 millones de años es 10.000 perdón 10 a las 10 años que es lo que se llama el tiempo de Hubble esto es 53 órdenes de magnitud mayor y si aquí pongo un agujero negro super masivo por ejemplo un agujero negro como el de M87 que tiene 10 a la 9 masas solares entonces lo que me va a quedar va a ser ese 2.63 por 9 al cubo que es 729 por o sea prácticamente 10 a la perdón acá he hecho un error a ver esto me queda no 3 por 9 si si me queda entonces es 3 por 9 y eso multiplicado por cc sumado a 63 a 63 o sea 90 10 a la 90 años 2 por 10 a la 90 años o sea 80 órdenes de magnitud más que la edad del universo órdenes de magnitud entonces bueno desde todo punto de vista práctico uno podría decir bueno esos huevos negros son eternos al menos aquellos que no interactúan otra cosa interesante que que surge de esta ecuación es que los agujeros negros a medida que van emitiendo radiación no se enfrían como sucede por ejemplo con el termo que tengo aquí ubicado en mi escritorio o sea no lo estuve recalentando entonces ahora el agua allá adentro está más fría porque emitió radiación la radiación se llevó calor y entonces está más fría en el caso de un agujero negro cuando sale la radiación el agujero negro pierde masa cuando pierde masa que sucede cuando el agujero negro pierde masa si vamos por aquí si el agujero negro pierde masa lo que vamos a tener aquí si la masa se hace más chica la temperatura se va a hacer más alta entonces un agujero negro de una masa solar que está emitiendo radiación a una temperatura de 10 a la menos 7 grados que es si el agujero negro fuese muy pequeñito por ejemplo microscópico podría emitir ya no radiación de radio en el extremo de años luz directamente de longitud de onda de las ondas de radio sino que puede llegar incluso a emitir rayos gamma si es suficientemente pequeño porque la temperatura se puede elevar y puede llegar a ser del orden de mega electron volts entonces un agujero negro microscópico un agujero negro pequeño si tal cosa pudiese ser producida por ejemplo en el universo temprano por colisiones por ejemplo entre distintas partículas bueno emitiría radiación en el rango de rayos gamma incluso puede llegar a emitir cosas más pesadas como partículas al evaporarse ahora la vida media de estos agujeritos negros tan pequeños es extremadamente corta ¿por qué? porque la masa también va a ser extremadamente pequeña o sea acá yo pongo un número que es mucho menor que una masa solar pensemos un agujero negro microscópico van a ser muchos órdenes de magnitud de tal manera que este 10 a las 63 se va a ver atenuado y el agujero negro se va a poder evaporar en una escala de tiempo menor que la escala de Hubble o sea en la vida del universo esto fija una cota a los agujeros negros que pudieron ser producidos en el universo temprano ¿por qué? porque si esos agujeros negros ya se hubiesen evaporado se hubiesen sido lo suficientemente pequeños para evaporarse o sea si su vida media es menor que la vida del universo entonces esa evaporación de los agujeros habría producido un fondo de radiación gamma de rayos gamma que no se observa eso nos pone una cota superior a la masa de los agujeros negros que pueden haber sido producidos de hecho los invito a poner aquí 10 a la 10 y despejar cuál es el valor más pequeño de la masa que puede tener un agujero negro primordial utilizando simplemente esta ecuación y sabiendo que el universo tiene 13.800 millones de años es una ejercicio trivial pero que les puede resultar ilustrativo bueno muy bien voy a dejar aquí porque todo esto que yo dije hasta ahora es clásico otros años yo explico explicado cómo es el mecanismo porque hasta ahora todo esto que básicamente lo que hizo Beckenstein está basado en una analogía la analogía que hicimos al principio entre el comportamiento de la superficie del agujero negro y la entropía pero hasta ahora no hay ningún mecanismo clásico que nos permita hacer que el agujero negro emita radiación no hay un mecanismo son simples digamos conjeturas basadas en las analogías la relatividad general si uno mira la métrica ahí no hay radiación por ningún lado y estamos hablando de agujeros negros que no no emiten radiación porque están rodeados de materia sino estamos hablando de radiación intrínseca asociada al agujero negro esa radiación de dónde sale cuál es el mecanismo o sea sin un mecanismo atrás de esto esto es simplemente una analogía por más digamos formal que la hayamos hecho ese mecanismo se descubrió en 1974 si me acuerdo bien por Stephen Hawking pasándose en todos estos trabajos previos de Jacob Bekenstein y es el famoso mecanismo de radiación de Hawking yo otros años lo he explicado desde el punto de vista de la teoría cuántica de Campos pero para este curso he decidido no introducirlo de esa manera sino simplemente dar algunos comentarios más cualitativos porque si no tendríamos que gastar mucho tiempo introduciendo los conceptos básicos de la teoría cuántica de Campos para ustedes no nos quedaría tiempo para después discutir más cuestiones astrofísicas que son las que quisiera discutir así que la clase que viene después de un pequeñísimo repaso de esto que dijimos hoy arranco con radiación de Hawking muy bien vamos ahora a las preguntas si las tienen alguna pregunta yo tengo que procesar un poco la clase y por ahí me surge alguna pregunta más adelante o para la clase que viene si no hay problema antes de arrancar no hay ningún problema charlamos la clase que viene nadie más simplemente es una aclaración en cuanto a la cosmología CDM que es estándar me gustaría saber si esta tiene la entropía asociada de Gibbons Hawking vos te estás refiriendo al horizonte cosmológico probablemente así como está el horizonte de los agujeros negros ustedes se acuerdan que en alguna de las clases anteriores hace ya un tiempo hablé de un horizonte cosmológico también al cual a veces se le llama horizonte de partículas que depende de la localización del observador y depende de digamos el momento en el tiempo en el cual el observador está ubicado lo que queda afuera son aquellas partículas del horizonte cosmológico que producen por ejemplo radiación pero jamás nos va a alcanzar a nosotros por la estructura causal del espacio-tiempo entonces cada tipo diferente del espacio-tiempo tiene una estructura causal que determina su horizonte cosmológico entonces en el modelo Lambda-CDM que es el que describe nuestro universo por lo que sabemos bastante bien por lo menos hasta poco antes del comienzo de la expansión hay un horizonte cosmológico y efectivamente como vos señalás Angélica se es posible asociar también una entropía a ese horizonte cosmológico aunque es un tema digamos abierto que está en discusión también porque la radiación que produce ese horizonte cosmológico la va a ver alguna persona que esté en una cierta ubicación pero una persona que esté en otra ubicación va a ver algo distinto ya que el horizonte cosmológico a diferencia del horizonte de evento en agujero negro depende del observador mientras que el horizonte de evento del agujero negro depende simplemente de la masa del agujero negro es cierto que un observador en caída libre no ve el horizonte de eventos pero vamos a ver la clase del que viene que para ese observador tampoco va a existir la radiación de Hawking lo cual es algo muy muy interesante no sé si esa persona que habla es de la clase o no muy bien si no hay más preguntas entonces suspendemos aquí y seguimos el jueves no hoy hoy es jueves ¿qué día es otro? hoy es jueves el martes bueno me confundo porque ayer en Argentina fue un día feriado fue el 25 de mayo que es el día patrio bueno les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase adiós chao 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 chao